78 diputados forman el primer grupo a los que se les va a aplicar un test de pelo para detectar consumo de drogas. Por ley, quien salga positivo deberá enfrentar a la Comisión de Ética del Parlamento. Los primeros resultados se van a tener a mediados de septiembre. Apenas se discutía el proyecto de ley, ni siquiera había fecha para aplicar los primeros test de drogas a diputados y ya había polémica. ¿Qué es lo correcto? ¿Ponerlo y disponerlo a la plaza pública o ayudarlo? De hacer show, de sembrar la duda. ¿Qué van a lamentar si son drogadictos? ¿Quiénes no? Hay gente seguramente que va a correr a cortarse el pelo ahora mismo. El 25 de julio fue publicado en el diario oficial el reglamento y con ello el Vamos. Diputadas y diputados a contar de esa fecha están obligados a testearse. Recién este miércoles se hizo el sorteo, el primer grupo. La mitad de los diputados, es decir, 78 de ellos serán los primeros en realizarse el test. Yo también salí sorteado, así que como presidente de la Cámara también me voy a someter. Hay que hacerlo, creo que no solamente deberíamos ser los parlamentarios, sino que todos los funcionarios públicos. Creo que es importante que la ciudadanía sepa que estamos legislando con nuestros cinco sentidos, no con ninguna influencia de alguna droga. Salí sorteado en el test, no tengo ningún problema, tampoco creo que sea la prioridad. Y este test realmente está muy lejos de ser la solución contra el narcotráfico. Los que salgan positivos serán publicados, pasarán a la Comisión de Ética del Parlamento y además deberán dar autorización para levantar el secreto bancario. Somos el primer parlamento de Latinoamérica en establecer este test de droga obligatorio, de pelo, para que la gente sepa si hay parlamentarios y no que consumen droga. Y en caso de haberlo, vamos a ver sus cuentas corrientes, si hay vínculos económicos con los narcotraficantes. Yo no soy particularmente fan, digamos, de la aplicación de este reglamento. Creo que se busca penalizar y perseguir el consumo y no perseguir el narcotráfico, que creo que es lo más relevante para efectos de cuidar la probidad y la transparencia en la Cámara. Pero, por supuesto, no tengo ningún problema de efectuarme el test. ¿Puedo hablar, no? En este lugar van a hacer los procesos de colección de muestras de la Corporación de la Cámara de Diputados y también el proceso de extracción de muestras y, por último, la identificación y la cuantificación de las muestras en el caso que salieran no negativas. Del 22 al 30 de agosto, cada uno de los 78 diputados tendrá que venir a este laboratorio de la Universidad de Chile. El procedimiento es sencillo y sin dolor. El test de pelo, dicen los expertos, es 100% fiable y detecta todo tipo de drogas. El pelo sí indica, sí y solo sí, que la persona es consumidor frecuente. Es decir, una persona que consume varias veces a la semana anterior o cuatro veces a lo menos. El largo del pelo definirá la cantidad del tiempo a estudiar. En este caso, dicen que se les cortará hasta 5 centímetros de cabello y con eso tendrán los resultados de los últimos cinco meses previos al examen. La polémica también es por si es que existen diputados con tratamientos médicos. El director del laboratorio antidoping despeja y aclara aquello. No es lo mismo que se tome alguien en medio del plazolam antes de dormir, que se tome el plazolam en la mañana, en la tarde, en la noche. Ahí hay perfectamente el equipo y nosotros podemos notar la diferencia cuando hay abuso y cuando es forma terapéutica. Los primeros resultados estarán listos a mediados de septiembre, cuando el segundo grupo de diputados ya deba ir al laboratorio a dejar las muestras. Si hay consumidores habituales, se sabrá, enfrentarán a la comisión de ética y además deberán rendir cuentas. Gracias. Gracias.